Hola que tal amigos de Anduisi, soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les quiero enseñar una manera muy fácil de reparar nuestra batería y hacer un calibrado completo de la batería para que siga teniendo el máximo rendimiento posible como veis yo estoy ahora mismo con el LG G3 que le he reemplazado la batería ya que la suya original estaba bastante cascada y he comprado una que no es original y bueno pues me está dando bastantes problemas porque no estaba bien calibrado o lo que fuera y la verdad es que como podéis ver aquí me dura muy poquito en el terminal apenas dos horitas de pantalla y ya tengo la batería agotada bien lo primero que vamos a hacer es irnos al Play Store de Google y sin necesidad de error ni nada por el estilo vamos a descargar esta aplicación gratuita que se llama reparar batería una vez instalada la vamos a abrir y vamos a hacer un escaneo completo de todo el mapa de celdas de nuestro Android simplemente le damos a comenzar y nos dejamos que el terminal entre en reposo y como veis va comprobando todas las celdas de la batería para saber si alguna celda no carga del todo bien está baja de carga alguna celda está inactiva o las que están bien que son como veis todas las que me están saliendo si alguna de estas celdas sale baja o roja cuando acabe el escaneo la aplicación nos va a dar la opción de repararlas como veis no voy a dejar que se apague la pantalla una vez hecho esto después vamos a ir a hacer un calibrado de la batería igualmente os lo voy a enseñar de dos maneras uno para los que sean usuarios rot que es la manera más fácil de calibrar la batería y otro para los usuarios no rotos o sea para cualquier usuario y es el mismo método que la propia LG recomienda en su página oficial en LG.com hay unas recomendaciones para cada tres meses más o menos calibrar la batería de nuestros terminales LG bueno de cualquier terminal Android es bueno hacerlo para que la batería tenga un máximo rendimiento mucha gente cree que es bueno que la batería dejarla agotar por completo para hacer cargas completas y esto no es así, eso lo tenemos que hacer una vez cada tres meses la batería es recomendable cargarla antes de que llegue al 15% o cuando llegue al 15% nunca es bueno dejar que el terminal se apague por completo bien vamos a esperar que acabe esto del mapa de celdas y vais a ver como el calibrado de batería con una aplicación gratuita para Android es súper fácil para los usuarios rot ya que lo hace toda la aplicación y para los usuarios que no son rot simplemente el usuario que no sea rot una vez hecho esto del mapa de celdas vamos a cargar la batería a tope al 100% y vamos a dejar que se descargue por completo o sea vamos a utilizar el terminal hasta que se apague por completo esos son los usuarios no rotos una vez apague por completo lo vamos a dejar 6 horas sin utilizar sin cargar ni utilizar y una vez pasadas esas 6 horas vamos a cargar el terminal con pantalla apagada o sea sin encender hasta el 100% y una vez llegue al 100% lo vamos a dejar 2 horas más eso es lo que recomienda LG una vez hayan pasado esas 2 horas ya podemos desenchufar el terminal y... o sea desenchufamos el terminal y utilizarlo de manera normal no tenemos que dejar que se acabe la carga antes de que llegue al 15% o cuando va por el 15% 10% 20% lo volvemos a cargar y lo vamos a utilizar de un modo normal eso sería una calibración correcta de la batería para usuarios no rotos para cualquier usuario como veis aquí no me ha encontrado ningún problema y aquí tengo información directa de la batería esta aplicación ya estaría terminada o sea lo del mapa de celdas si nos hubiera salido aquí algún problema nos daría aquí la opción de solucionarlo simplemente lo solucionaríamos y ya podríamos cerrar la aplicación ahora pasamos a cerrar la aplicación y lo que os digo, los que no seáis usuarios ROT pues vais a hacer el calibro de la batería de la siguiente manera cargáis el terminal al 100% lo desenchufáis y lo utilizáis con normalidad hasta agotar la batería por completo o sea hasta que eso os apague el terminal una vez eso os apague lo dejáis en reposo sin cargar 6 horas cuando pasen esas 6 horas cargamos el terminal sin encenderlo lo enchufamos a la corriente siempre a la corriente, no a un ordenador personal ni una powerbank ni nada a la corriente, lo dejamos 6 horas o sea lo dejamos hasta que cargue al 100% y una vez cargue al 100% le dejamos 2 horas más cuando pase este tiempo ya podemos desenchufarlo encender el terminal y usarlo con toda normalidad ya que la batería ya estará completamente calibrada ese proceso es bueno hacerlo una vez cada 3-4 meses bien, ahora voy a explicar el método más sencillo de la calibración de batería que es para los usuarios ROT simplemente nos descargaremos del Play Store esta aplicación que se llama Battery Calibration la abrimos nos pedirá permiso ROT se los concedemos como veis aquí yo ya se los he concedido y simplemente vamos a cargar a conectar el terminal al enchufe de la pared o sea a la corriente eléctrica nada de powerbank ni ordenador personal lo vamos a enchufar y como veis estas dos opciones están marcadas que nos va a avisar cuando el terminal llegue al 100% de batería cuando llegue al 100% de batería simplemente tendremos que clicar sin desenchufarlo clicar en el botón Battery Calibration que sale aquí clicamos en el botón nos dará el OK nos pedirá permiso superusuario se lo damos nos dará el OK y nos dirá que ya podemos retirar el cable simplemente retirando el cable ya podemos utilizar el terminal con toda normalidad y tendremos que dejar el terminal hasta que se agote la batería por completo una vez se agote la batería por completo lo dejamos reposar un par de horitas y enchufamos el cable sin enchufar el terminal o sea sin encender el terminal enchufamos el cable de la corriente eléctrica y lo dejamos cargar hasta que llegue al 100% una vez llegue al 100% ya podemos desenchufarlo y utilizar el terminal con total normalidad ya que la batería estará calibrada y recordar nunca es bueno dejar que la batería se agote por completo excepto cuando vamos a hacer el ciclo de calibrado de la batería una vez cada 3 o 4 meses si notamos que ha descendido la vida útil de la batería si la batería no va con total normalidad vamos a alargar más este proceso porque ya os digo que no es bueno en las baterías de iones de litio dejar que el terminal agote la batería ya que la batería va perdiendo eficacia y se va degradando con el tiempo y se va pedestrian y se va destrozarlo ¡P ¡P Gracias por ver el video.